¿Qué tal amigos de YouTube? Pues tenemos una muy agradable sorpresa. Vamos a conocer a las chicas que van a participar en el certamen de las fiestas patrias de Huacán 2014. Efectivamente, no hay nada que agradecer, al contrario, aprovechando el espacio y sobre todo el canal de YouTube para que la gente, pues no nada más a través de la radio o de los periódicos puedan conocerla, sino también a través de lo que es el video, la magia de YouTube y poder saber quiénes son y a quién representan. Porque bueno, tenemos siete señoritas que representan desde el DIF y también están representando a OZAPA, OZELITE, obviamente que nuestro honorable ayuntamiento, y Cultura, Servicios Municipales y también representando al CRIT. Muy bien, pues licenciada Fabiola, vamos a presentarlas, por favor, a cada una de ellas y pues vamos a escucharlas también, que nos den su sentir, que expresen algunas palabras para nuestra audiencia y bueno, adelante. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días. Entramos, te presento a María Fernanda Alejo Contreras, que es representante de DIF. Muy bien, María Fernanda Alejo Contreras, tiene 19 años, 167 de estatura y representa al DIF. Pues María Fernanda, ¿qué le puedes decir en esta mañana a nuestra audiencia? Les puedo decir que gracias a toda la gente que me está apoyando, ya que es para una noble causa, y me siento muy orgullosa de poder ser tehuacanera, de tener muchas amistades, las cuales me está sirviendo de mucha experiencia para todo esto. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Estefany Vargas y represento orgullosamente a OZAPAT. Y primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando y pedimos más de su apoyo, porque esto es para la gente que lo necesita, todos los fondos recaudados, y esperemos contar más con su apoyo. Muy bien. ¿Qué distintivo es el tuyo? Azul. El de María Fernanda es el rojo. ¿Qué harías por Tehuacán? Bueno, yo como representante de OZAPAT, soy embajadora de la cultura del agua, y hacer conciencia a las personas el cuidado que tenemos de este servicio tan importante como es el agua, que nos da vida y que es vida. Hola, muy buenos días. Mi distintivo es dorado y represento orgullosamente a Ocelite. Ocelite. ¿Qué le puedes decir a la gente en cuanto a la cultura de la basura? Hoy en día hay muchos casos en los cuales la basura está tirada en las calles, en las colonias. Yo invitaría a esa gente a que día con día, pues, barra sus calles, pues, nos dicen que no es la casa que esté mejor limpia, sino la que mejor esté cuidando su casa a la hora de hacer el aseo, a la hora de, pues, cuidar el medio ambiente que es el que nosotros estamos viviendo. Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Flores y represento al Ayuntamiento de Tehuacán. Y, pues, estoy muy orgullosa de representarlo porque ahora toda la sociedad de Tehuacán está representada por una talentosísima y preparada mujer, que es la primera vez en la historia de Tehuacán, y eso nos motiva a seguir adelante como mujeres, bueno, a mí en lo personal, puesto que ella es un ejemplo a seguir y estoy orgullosa de ser representada por ella. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Nathalie Díaz, tengo 21 años y estoy representando a la cultura. A mí me gustaría representar a Tehuacán porque yo creo que la cultura se ha ido perdiendo. Ahorita hay mucha discriminación. Yo creo que más que nada es demostrar que todos somos iguales, no importa tu color, no importa tu raza, aquí todos somos iguales y, pues, yo creo que más que nada sería eso, que regrese la cultura y, pues, hay que ser un pueblo único. Antes que nada, buenos días. Yo vengo representando servicios municipales, mi distintivo es FUSHA. Para mí el color FUSHA representa alegría, no nada más esperanza, sino una motivación. Para mí el color FUSHA representa muchas cosas y entre esas a seguir, más que nada a representar algo, ¿no? Mi departamento es un departamento muy padre, a mí me encanta. Represento servicios municipales que son seis, seis departamentos. La verdad es que estamos muy contentos, estamos trabajando. Espero el apoyo de toda la gente y, más que nada, si no se pudiera llegar a la meta, pues, agradecer desde un principio que la gente me está apoyando de todo corazón y se los agradezco infinitamente. Seguimos con Sara y ella orgullosamente representa a CRI. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bendecida, prosperada y en victoria. Muy bien, Sarita. Pues, el CRI es un área, pues, muy especial de, pues, no sé, Tehuacán, de nuestras autoridades, con gente muy especial. ¿Qué te gustaría hacer por todos aquellos que, bueno, tienen alguna discapacidad? Bueno, pues, primero que nada, ponerlos en manos de Dios, porque sabemos que Él es quien nos sustenta para poder ayudarlos. Yo me gustaría muchísimo apoyarlos con aparatos que son necesarios, que tal vez no cuenta con ellos el CRI. También me gustaría hacer más amplias las instalaciones, no sé, tal vez un área de juegos o un jardín más bonito, algo que los niños puedan disfrutar, porque son niños, ¿no? Entonces, los niños les encanta jugar y, o sea, toda la naturaleza a mí me gustaría verlos así, en ese aspecto. ¿Qué color es tu distintivo? El mío es como amarillo, dorado. ¿Dorado representa? Pues, para mí representa la prosperidad del dinero. Ah, muy bien. Entonces, este, a mí me gusta mucho este color, porque, por esa razón, y aparte somos trigo y miel. Gracias, María Fernanda, gracias, Stephanie, gracias, Itzel, gracias, Yara, gracias, Sara, gracias, Liliana, y gracias, Nathalie. Doctor Manuel. Bueno, pues, queremos invitar a todos nuestros radioescuchas y, sobre todo, aquellos que tienen negocios o empresarios que quieran patrocinar, pues, estas hermosas señoritas que, pues, tan dignamente están representando cada una de las áreas del Honorable Ayuntamiento. Todo lo recaudado, ya sea económicamente o en especie, será donado a las familias que más lo necesitan de nuestro municipio. Pues, sabiendo que van a apoyar esta noble causa, les agradecemos de antemano. Muchas gracias, que Dios los guarde y los mandeiga.